conectados, de saber que vamos a tener en la medida de lo posible una interacción. Yo se los he repetido a todos y a los que están en la, que estuvieron también en la clase de Derecho Constitucional. Quiero ser más que una docente para ustedes, ser una facilitadora en este proceso académico y lo más importante es poder conocerlos, poder verlos y que en esta interacción, por favor, cuando quieran tomar la palabra, en la cátedra siempre estoy abierta a eso, poder escucharlos y me interesa particularmente que cuando tengan una intervención pongan su cámara para poder irlos reconociendo a todos. Bienvenidos a los que estuvieron en el curso del semestre pasado y a los que por primera vez van a estar en este curso conmigo, pues también buenas noches y bienvenidos. El control académico está todavía haciendo los ajustes en el sistema, yo creo que lo han vivido ustedes en las dos clases de ayer y en la que tuvieron antes de esta, así que de pronto experimentemos algún tipo de problema en la, pues la conexión por lo visto no, ya están conectados 186, pero no sé si van a ser todos los alumnos que van a estar en registrados en la, en esta clase de Derecho Constitucional. Para los que ya estuvieron en la clase, perdón, esta de Procesal Constitucional, para los que ya estuvieron en la de Derecho Constitucional, conocen mi metodología, la voy a explicar ahora para que todos sepamos cómo la vamos a manejar y creo que ahora vamos a tener un mejor control y manejo de los tiempos en la exposición. Yo voy, yo acostumbro enviarles un material que es una concreción de los títulos que les pido que lean, entiendo, lo repito nuevamente, que no todos pueden tener acceso a estos títulos, algunos porque es complejo conseguirlos, otros porque son de costos elevados. Entonces la cátedra lo que diseñó fue un documento en donde todo el programa completo está escrito en ese documento. Yo generalmente mando ese material el día de la clase, ahora ustedes van a tener el material completo de las nueve unidades antes de la próxima clase, para no tener este problema de que no hayan leído para el día de la clase. La expectativa mía, y les insisto, es una expectativa personal, yo se las he insistido a mis alumnos siempre, el abogado que deja de leer es cada día menos abogado y el estudiante que está en esta carrera, que cree que es solo para medio repasar un día antes del examen o solo para medio agarrar un libro antes de la clase, de verdad está equivocado, no es esta la carrera. Ustedes tienen que leer permanentemente. El documento que ustedes van a tener es, insisto, un resumen, así que concéntrense en la lectura de este documento como un documento base. Las pruebas que van a tener vienen todas en base a este documento. Yo les traslado el documento y además también les traslado una presentación que es la de cada una de las cátedras que vamos a estar teniendo. Hay particularidades con el tema del derecho procesal constitucional. Ustedes están apenas en el cuarto semestre, segundo año, y es complejo dar una cátedra de derecho constitucional cuando las bases del derecho procesal en general, pues ustedes apenas las están iniciando. Entonces sí quiero que vayamos trabajándolo poco a poco. Es una materia bastante compleja, tomando en consideración este problema didáctico que tiene el diseño de la cátedra de San Carlos. Yo no participo en ese diseño, pero sí creo que es particular que ustedes todavía no tengan esa experiencia con el derecho procesal y ahora vamos a tener que tenerla con este derecho tan particular que es el de la jurisdicción constitucional. Así que vamos a tratar en la medida de las posibilidades de que la cátedra sea amable en ese sentido, es decir, que ustedes puedan tener una participación activa. La medida de la cátedra viene de ustedes, así que necesito recibir toda esa interacción, las dudas que ustedes tengan, el material que ustedes quieran proponer también o el material que ustedes necesiten. Nos vamos a auxiliar mucho y les quiero pedir en particular que le pongan una atención especial también porque es una cátedra que vamos a llevar de la mano y no tengo control en ella porque esta la da otro docente en esta sección, en el tema de derechos humanos. Y esto por la naturaleza del resguardo que tenemos en el derecho constitucional y particularmente en los procedimientos que se regulan en las garantías constitucionales, que es la clase, como les he reunido diciendo, de derechos humanos. Para que estén enterados, dentro de los documentos que yo les voy a subir al tablón del Classroom, van a encontrar un compendio de documentos básicos o esenciales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Eso les va a servir a ustedes también para su clase de derechos humanos y nos va a auxiliar bastante para la mejor comprensión de los momentos en los que vamos a estar analizando los procedimientos específicos de las garantías constitucionales como el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad de las leyes y reglamentos. Así que, por favor, no les voy a pedir que los lean todos, pero sí por lo menos que puedan darles una revisada, que se familiaricen con ellos y que empiecen a tener ya este acercamiento. ¿Por qué la dinámica de enviarles este material antes? El programa que diseñó la facultad es complejo, tiene muchos libros que para poder leerlos todos, de verdad que necesitaríamos de más tiempo y necesitaríamos de una abstracción jurídica bastante más alta de parte de ustedes. La finalidad es poder llevarles este compendio en este documento, que sea el resumen de los temas más asequibles para ustedes, pero además tiene como finalidad, no solo esta de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje remitiéndoles a ustedes un resumen, sino que ustedes puedan leerlo antes de la cátedra. Es mucho más práctico para mí. Si ustedes toman, y se los ruego, por favor, unos minutos de su tiempo para poder revisar lo que se va a discutir o se va a exponer en la clase para que la interacción sea más enriquecedora. Lo que yo les voy a enseñar, yo ya lo sé, es más, yo lo trabajo día a día, así que creo que podemos tener una oportunidad muy interesante para tener un enriquecimiento en los planteamientos que ustedes le puedan hacer a la cátedra. Creo que eso nos puede ayudar, les repito, a enriquecer la clase y que ustedes puedan tener, pues, un desarrollo más amplio si lo que van a plantear ya son dudas del material que ustedes ya leían. No van a tener quejas de ese tema porque todo lo que yo evalúo no solo está en el documento, sino también va a estar en las presentaciones que utilizo como un auxiliar en la clase, sino que también es lo que vamos a desarrollar en cada uno de los periodos. Y les quiero rogar, insisto, tres puntos particulares. Que tengan abierta su cámara, que tengan apagado su micrófono para que no interrumpamos el desarrollo y que puedan interrumpir, eso sí, marcando en la plataforma, que levantan la mano para que puedan intervenir ustedes. Yo estoy abierta a que en cualquier momento de la clase podamos escuchar sus preguntas. Eso es básico. Por favor, eso se los ruego, conéctense con la dirección de correo electrónico que tienen registrada en la universidad. Son problemas verdaderamente complejos. Luego, para poder verificar las asistencias y hacer las evaluaciones. Yo les voy a enviar también un cuestionario. No es un examen, es un cuestionario base para poder tener de ustedes sus datos generales. El sistema nos procesa a los docentes un archivo en donde yo puedo tener ahí una base de datos. Si eventualmente en uno de los exámenes hubiese algún problema con sus direcciones de correo, tengo una facilidad para poder comunicarme con ustedes. El semestre pasado fue muy complejo el poder registrar esto y darle seguimiento, porque el programa que habilita los formularios de los exámenes solamente registra direcciones de correo. Y algunos se conectaron con el correo que no tenían registrado y la evaluación no se cargaba. Así que, para evitarse problemas, ustedes, y que tengan un atraso en la recepción de su nota, les ruego que se conecten con el correo que ustedes tienen registrado. Yo les he venido repitiendo, ustedes son parte de un momento muy complejo para la universidad. Me refiero a este momento de la virtualidad. Espero con ansias el momento en el que podamos tener una clase de crecimiento esencial. Ustedes puedan tener esa vivencia de estar en el campus universitario y que la interaccelación docente sea lo que debe ser. En esa mayéutica tan particular que se puede desarrollar en la clase de la interacción entre el alumno y el docente, yo creo que ese va a ser un momento especial para que ustedes puedan ya sentir eso, lo que es tener una cátedra desde las aulas universitarias. Este es un mecanismo que nos está sirviendo, pero que en realidad no suple bajo ningún punto de vista la interacción que uno puede tener desde un claustro docente en donde podamos interactuar alumnos y docentes. Si tienen alguna pregunta, yo creo que es el momento para que podamos discutirlas. Están casi conectados todos los que están asignados por parte de la facultad. Yo tuve información que todavía están en el proceso para las asignaciones y por eso es que no tenemos una clase propiamente. La vamos a tener directamente hasta el viernes en el momento que ya nos den el banderazo de que todos tienen las asignaciones debidamente cargadas. Así que si tienen alguna consulta, estamos acá para poder responderles en las dudas que ustedes tengan. No sé si alguien tiene algún cuestionamiento. ¿No? Perfecto. Miren que cuando no hay preguntas es porque o lo entendieron todo o no entendimos nada. Así que espero que haya podido trasladarles. A ver, Brenda Vázquez. Buenas noches, licenciada. ¿Me pones tu cámara, Brenda? ¿Puedes? ¿Perdón? ¿Puedes poner tu cámara? Sí, a eso iba. Fíjese que el día de hoy yo podría encender mi cámara porque actualmente estoy con COVID en casa. Pero otros días a mí se me va a hacer difícil vender la cámara. Entonces, por temas laborales. Entonces, pues no sé, no sé si eso de como mucho problema, porque como le comentaba, por temas laborales sí me va a costar en otras ocasiones. ¿Qué va a hacer cuando tengas que ir a la universidad, Brenda? Fíjese de que por temas de COVID yo me trasladé de empleo porque antes tenía la facilidad de estudiar, de tener en la noche libre también, ¿verdad? Pero algunos días sí me toca quedarme. No son todos, pero algunos días sí me toca quedarme y ahí es donde se me diste cuenta. Yo lo planteo, no, entendiendo, aquí estamos en el momento para hacer cuestionamientos incluso del desarrollo de la clase, no solo de los temas de la clase. Entonces, mi pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando tengamos clases presenciales? O sea, sería bueno que lo consideres. Yo no tengo ningún problema. Mira, igual que ustedes, yo fui alumna hace muchísimos años, pero también como ustedes fui alumna y entiendo todo esto que pueda estar ocurriendo. Pero, por favor, solo te pido que hagas tu mejor esfuerzo y que en las oportunidades en las que tengas una intervención puedas poner tu cámara. Por lo demás, lo que mando de ti y de todos los que van a estar en esta clase es su responsabilidad para poder dar lectura. Esto, miren jóvenes, este es el momento para que ustedes aprendan. Luego, de verdad, uno añora y tiene esa necesidad de regresar al momento en el que podía plantear dudas y podía resolver todas las interrogantes. Yo recuerdo hace algunos años, si no, de la Universidad de San Carlos, se examinaba a un alumno que lamentablemente perdió su examen privado. Y él me decía, licenciada, ¿y cómo le voy a decir a mis papás que yo perdí la clase? La verdad es que si no, era imposible que ganara. No ganó ni siquiera en la asignatura mía y tampoco en las otras tres que se le estaban examinando en ese privado. Y yo le decía, tú sabes que yo he visto abogados salir de audiencias, decir, ¿cómo le voy a decir a mi cliente? Que lo presenté después de tiempo, que no evacué, que mi escrito era incongruente, que no era la vía. Eso es mucho más difícil. Ustedes están en el momento en el que todos los errores y en el que todas las dudas es nuestra obligación poder resolvérselas. Luego, en el ejercicio profesional, es en donde estos momentos salen a relucir la responsabilidad que ustedes tienen sobre las materias y sobre su preparación. No sé cuál era tu consulta, Brenda, si era solamente sobre el tema de tu conexión en cámara. Sí, solamente eso. Yo no tengo ningún problema, insisto, pero te pediría que tratemos, ¿verdad?, en esa medida. Espero que te mejores pronto. Así que no tengo ningún problema con eso. Dime, Enrique, ¿tú tenías alguna consulta? Vean, nuestra clase se llama Derecho Procesal Constitucional. Si tú eres nuevo, no sé en realidad cuántos ahora que les pase esa evaluación el día viernes y pueda confrontar mis cuadros de alumnos, voy a determinar cuántos vienen de la clase anterior, que ya recibieron conmigo Derecho Constitucional. Sí, en efecto, para la docencia de Derecho Constitucional y el proceso constitucional, lo vamos a hacer en base a la Constitución Política de la República de Guatemala. Como hay alumnos que no estuvieron en el semestre pasado, voy a subir al tablón una versión de la Constitución Política de la República de Guatemala que edita la Corte de Constitucionalidad, que es una versión bastante particular porque tiene notas de la jurisprudencia de la Corte. Porque les voy a subir una versión digital para que ustedes puedan tener acceso a ella de la misma manera. Yo creo que si pueden imprimirla también les puede servir mucho. Las evaluaciones, yo voy a estarles poniendo un trabajo para el segundo parcial, porque en este segundo parcial tenemos un espacio más alto, creo que son de 40 puntos, tenemos un primer parcial de 30, un final de 30 y el segundo parcial es de 40. Entonces, como tenemos una nota más amplia en el segundo parcial, van a tener un trabajo. Y el trabajo va a ser, para irlos adentrando, porque yo les voy a enviar esa documentación, nada de lo que yo les pida en términos de la cátedra va a ser sin un auxilio documental de parte mía. Siempre les voy a, si les hablo de un libro, yo les subo el contenido del libro y si les doy una clase, yo les subo el contenido de esa clase. Ustedes van a tener el resumen completo de las nueve unidades que manda la facultad para el desarrollo de la clase. Les voy a subir esta versión de la Corte de Constitucionalidad, de la Constitución Política de la República de Guatemala, con citas jurisprudenciales de la Corte y también del sistema interamericano. Yo creo que este va a ser un documento que les va a ser a ustedes bastante útil para su cátedra de Derechos Humanos. Y les voy a subir las tres versiones oficiales publicadas en el diario oficial de los tres cuerpos constitucionales que ha tenido la República de Guatemala. La Constitución de 1945, la Constitución de 1956 y la Constitución de 1965. Nuestro punto de cátedra es central en el desarrollo del proceso constitucional, no de la creación del texto constitucional, sino en la defensa del texto constitucional. Por eso nos centramos básicamente en las garantías constitucionales y en cómo se hace la presentación ante el órgano jurisdiccional de esta garantía constitucional. Estaríamos hablando del amparo, de la exhibición personal y de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, en todo caso, de leyes y reglamentos. Vamos a hablar como parte de las garantías que tiene la Constitución también de la figura del Procurador de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República que en el diseño que tiene nuestro sistema constitucional están concebidos como garantías de la Constitución. Y vamos a cerrar con el desarrollo, cerrar por decirlo de alguna manera, porque en realidad va a ser un hilo conductor en toda la cátedra. Vamos a ir desarrollando la teoría y vamos a ir conociendo al órgano jurisdiccional constitucional en Guatemala. Nosotros tenemos una dualidad muy interesante en el proceso porque tenemos el sistema concentrado en cuanto a la Corte de Constitucionalidad, pero también tenemos el sistema difuso. O sea, nosotros contamos con un tribunal específico para el resguardo de la norma constitucional, pero nuestros juzgados dentro de todo el sistema judicial también son garantes de la Constitución. ante los jueces de primera instancia y las salas, también se encuentra habilitada por disposición de la ley de amparo la interposición de estas garantías constitucionales. Por eso les digo, esta cátedra representa retos muy interesantes como ustedes porque no tenemos todavía esa base del proceso como teoría general. Yo no sé, alguien me podría decir si ustedes ya recibieron la clase de teoría del proceso. ¿Quién me cuenta? A ver, Karen, Luz María, de los que me van apareciendo aquí. Jennifer, ¿ya recibieron ustedes teoría general del proceso? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Cuándo la recibieron? ¿El semestre pasado o...? ¿Sí? Sí, el semestre pasado, en el tercer semestre. Perfecto. Pues vamos a estar extrapolando mucho de lo que ustedes desarrollaron en teoría general del proceso para que podamos irnos involucrando en el proceso constitucional de la defensa del texto constitucional. Para los que ya estuvieron conmigo y que esto también es un requerimiento de la cátedra, no solo vamos a hablar de la parte práctica, eso es fundamental, particularmente cuando estamos hablando del proceso de la defensa constitucional, sino que vamos a estar hablando también de las facetas históricas que tienen las creaciones a nivel mundial y específicamente a nivel nacional del Tribunal Constitucional. Así que, le repito lo que requiero de ustedes, y lo insistiré, todas las clases siempre empiezo diciéndoles, lean, 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 y siempre las termino diciéndoles lo mismo. Lean, de esto se trata y van a ver que si logramos agarrar este hábito, ustedes van a tener el contenido antes, así, saben, bueno, en tal clase nos toca tal tema, que le puedan dar una repasada. Al leerlo, ustedes van a empezar a generar dudas y esto va a hacer que la clase sea más activa, porque ya pueden venir a ella directamente para ir resolviendo lo que pudo haberles calzado, algún tipo de inquietud. Y si tienen inquietudes también con textos, con libros que estén dentro del desarrollo del programa que tiene la facultad, háganmelo saber, me pueden escribir en el tablón de la clase o enviarme un correo al que ustedes estén registrados ahí en el tablón. Si yo lo tengo, yo se los hago ya, no hay ningún problema. Incluso, si son libros que ustedes necesitan para otra cátedra, y nosotros podemos acceder a través del Instituto de Justicia Constitucional a la biblioteca que se tiene acá, con muchísimo gusto, yo se los puedo trasladar. Así que, si tienen alguna duda, insisto, este es el momento. Y si no es así, estoy muy complacida, tenemos 201 de los 203 que están según el control académico registrados. Yo esperaría que sea el número que se va a autorizar al final, para que con este número nosotros demos inicio a la clase el día viernes. Y si tienen cualquier duda, insisto, después de que terminemos este primer acercamiento, me lo pueden hacer llegar a través de un mensaje. No sé si alguien más tenga alguna inquietud. Perfecto. Pues va a ser un gusto para mí que podamos compartir este semestre. Si todos tienen el programa, les voy a pedir que le den una repasada, y luego la revisada en el texto que van a recibir. Vamos a desarrollar toda la teoría general del derecho procesal constitucional, la protección constitucional desde la percepción que tenemos en los doctrinarios, y a través de la realidad que está documentada en el texto de la Constitución, los instrumentos que la protegen, instrumentos tanto políticos como económicos, hacendarios, sociales. Vamos a hablar de cuáles son estas garantías que están expresadas en la Constitución política. Y cuando me refiero a estas, vamos a ir desarrollando cada una, no solo en su concepto y en su definición, sino también en su trámite específico, que eso ya es adentrarnos en el elemento procesal de las tres que se pueden plantear ante los distintos órganos jurisdiccionales, que sería la acción constitucional de amparo, la exhibición personal y el control de constitucionalidad de las leyes. Vamos a platicar también, vamos a desarrollar dentro de los temas, la historia y los mecanismos de integración de los distintos órganos de control constitucional. Como les decía, recién Guatemala tiene un diseño particular porque tiene un tribunal específico. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en Centroamérica, recién nuestro vecino El Salvador, no tiene un tribunal constitucional, ellos tienen una sala dentro de la Corte Suprema de Justicia que se encarga de este tema, distinto al caso de Guatemala. Ven, por ejemplo, Costa Rica también tiene una sala constitucional. En cambio, Colombia, que comparte mucho de este sistema, ellos tienen un tribunal constitucional. Vamos a ir viendo estos distintos matices que tienen los países en cuanto a la conformación de su sistema judicial para el abordaje del tema de la defensa de la Constitución. Su nacimiento que es muy, muy reciente. Esto es una cosa también interesante del derecho procesal constitucional, que es un tema muy nuevo. Nace a partir de la creación del primer tribunal constitucional dentro de la teoría que desarrolló Kelsen de la supremacía constitucional. Es un invento europeo, por decirlo así, que se extrapola a América a través de estos nuevos cuerpos normativos que nacen particularmente en México y que luego ya se desarrollan a todo lo largo del continente con la adopción de sus propios textos constitucionales. No vamos a entrar en mucho detalle en el tema de los derechos humanos porque, de hecho, hay una cátedra en este semestre que desarrolla específicamente la materia de derechos humanos. Pero sí es importante para mí que podamos entender las diferencias de cómo se hace el planteamiento en cuanto a derechos fundamentales, a los principios que desarrolla la Constitución en base a estos derechos fundamentales y la teoría general de los derechos humanos. Los alumnos del semestre pasado saben que yo no soy muy partidaria de manejar el tema sobre la Constitución del control de convencionalidad. Esto es por una posición personal que tengo en cuanto al diseño de nuestra Constitución y cómo tenemos nosotros regulado el tema de los derechos humanos y de dónde nace y por qué nace el control de la convencionalidad. Que no es más que a través del sistema judicial darle aplicación directa a todos aquellos convenios y tratados que el Estado de Guatemala ha ratificado en el sistema de derechos humanos, ya sea en el sistema universal de derechos humanos o en el sistema regional de derechos humanos. Y en particular, cuáles son las obligaciones que tienen los órganos de control constitucional de hacer esa paridad entre el derecho interno, el derecho constitucional y esta convencionalidad que ha sido aprobada. Ahora te doy la palabra, Erick García. Y vamos a terminar el curso con el último requerimiento que hace la facultad sobre la importancia de la jurisprudencia y los efectos que ésta tiene en el sistema jurídico. Insisto, todo este material ustedes lo van a recibir para que lo puedan ir leyendo. Dime, Erick. Me parece que Erick García levantó la mano. ¿Es así o fue un teclazo, Erick? Me parece que sí. Perdón, Licha, me activó. Es cierto, ok. Pues mucho gusto. Y recuerda siempre, si se te activa o no, poner tu cámara. Va a ser un gusto que podamos desarrollar este curso. Yo los veo el día viernes y espero que en efecto seamos los que están registrados ya para el día de hoy. Y si no, pues le daremos la bienvenida a los que vengan. ¿Giovanni también levantó la mano? Sí, dime, Giovanni. No, ya ni aquí no es, ¿verdad? Sí, ya sea, buenas noches, compañeros. Sí, más que todo manifestarle mi agradecimiento por estar en este curso. También agradecerle, pues, por los documentos que va a enviarnos para poderle reforzar nuestros conocimientos en este curso que considero demasiada importancia, ya que la Constitución, pues, está en la cúspide de las leyes aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, agradecer eso, licenciada. Muchas gracias, Gianni. Y no, y miren, yo de verdad que los exhorto a que si ustedes tienen documentos que consideren que son valiosos para el desarrollo de la cátedra, que los intercambien. Ustedes van a ver, este es el inicio de su carrera. Van a necesitar mucho del apoyo, no solo en la lectura del derecho nacional, sino también del derecho comparado, de la doctrina, de leer sentencias, de sentencias nacionales, de sentencias internacionales, de leer la convencionalidad. Ese es un tema transversal. No crean que el derecho al estudio constitucional se queda en la cátedra de derecho constitucional. Esto es para absolutamente todas las materias. La Corte de Constitucionalidad recibe acciones de amparo y recibe acciones para verificar la constitucionalidad de las normas de derecho penal, de derecho civil, de derecho mercantil, de derecho administrativo. Esta es una de las materias que tienen esa particularidad, que va a ser transversal en absolutamente toda su carrera. Así que es muy importante que ustedes puedan tener estos textos y también estas normas. Les repito, esta versión que ustedes van a tener es muy interesante, porque tiene esa contrastación con la jurisprudencia que ha generado la Corte, y no solo la Corte de Constitucionalidad, sino también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo, como siempre les doy los tips, sé que hace muchos años salí de la U, pero los mecanismos siempre sirven. Alguien me escribe ahí sobre las normas que tenemos que usar. Es bien elemental que me pregunten si vamos a usar la Constitución. De verdad, hagan examen de conciencia si vuelven a preguntar eso, porque obviamente vamos a usar la Constitución Política de la República de Guatemala. Y necesito que tengan siempre a la mano en la clase sus normas de rango constitucional. La más importante de todas para esta Cátedra es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, porque es ahí en donde tenemos el desarrollo procedimental de todas estas garantías constitucionales. La Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Emisión del Pensamiento, se llama Ley de Emisión del Pensamiento, no de Libre Emisión del Pensamiento. Muchos critican eso, a la licenciada es muy literal. Sí, porque ese es el nombre de las leyes, y eso puede marcar una diferencia enorme en su trabajo si no saben expresar bien cómo se llama la norma. Eso es fundamental. Así que, si necesito que tengamos, insisto, la Constitución, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y la Ley de Emisión del Pensamiento, como normas de rango constitucional. No vamos a tener otras en mayor detalle, en realidad, en todo caso, el Código Procesal Civil y Mercantil, porque, pues, algunas de las circunstancias que no se encuentran contempladas dentro del procedimiento que tiene la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se aplican de manera supletoria los procedimientos que están estipulados en el procedimiento civil. Y eso, ustedes lo van a ver en todas las materias. Que, generalmente, si tenemos ese vacío, lo ven, por ejemplo, en la Ley de lo Contencioso Administrativo, siempre vamos a aplicar en suplencia de esto que no está desarrollado en ese proceso específico, la Ley Procedimental Civil. Así que, el Código Procesal Civil y Mercantil va a ser muy importante también para que lo podamos tener a la mano en el desarrollo de la clase. Y si ustedes tienen, insisto, algún texto que sea interesante, entonces lo podamos compartir. Yo, en los que pueda, los van a encontrar en el tablón. Archívenlos ahora que ustedes son los chicos de la modernidad digital. Tengan un archivo ahí o un espacio especial para poder tener todos estos documentos. Yo les puedo asegurar que tarde o temprano les van a servir. Es muy importante, y ustedes van a ver en el documento que van a recibir, que empiecen a familiarizarse con la lectura de la jurisprudencia. La interpretación constitucional que se hace a través de estos procedimientos es algo que ustedes tienen que tener en permanente lectura. Yo voy a tratar de ver bien cómo tenemos los espacios para el desarrollo de la clase para que ustedes tengan, imagínense qué privilegio, aunque es algo que vamos a conversar también con el control académico para que lo puedan tener las otras secciones, de que puedan tener acceso a una clase especial del Instituto de Justicia Constitucional para conocer los mecanismos de consulta en el portal electrónico de la Corte de Constitucionalidad. Es una herramienta, o sea, la clase sería básicamente para que ustedes sepan manejar esta herramienta y puedan, si tienen un tema específico, si ustedes quieren conocer, por ejemplo, cómo han sido los fallos que ha emitido la Corte en un tema específico, ustedes ingresen a la página de la Corte de Constitucionalidad y ahí puedan tener todo este desarrollo temático y con esto pues ustedes puedan ir enriqueciendo mejor todo este acervo que ustedes tengan sobre lo que ha discutido ya la Corte y ha emitido ya una posición. También pueden hacer consultas sobre las acciones de inconstitucionalidad que se ha presentado para entender el porqué de ciertas decisiones que se han emitido a este nivel jurisdiccional. Yo les quiero rogar a todos que en esta clase de verdad tengamos esta interacción. Yo los voy a tratar a todos ustedes con el respeto que se merecen todos, primero porque somos seres humanos y eso es parte de los derechos que tenemos que respetar en una sociedad democrática, que es parte de lo que ahora tengo que enseñar en esta cátedra, pero además porque son alumnos de la Universidad de San Carlos. Les quiero rogar que todas las intervenciones que tengamos en esta clase tengan la altura de lo que implica ser un estudiante universitario. Ustedes son un referente en este país y cuando me refiero a un referente es que forman parte de menos del 1% de la población de este país que puede tener acceso a educación universitaria. Para mí de verdad es un gusto poder dar docencia en la universidad que me formó. Yo recuerdo una vez que leía en Cuba un letrero así grande que decía que cuando aprender era un derecho, enseñar es una obligación. Ustedes están hoy teniendo ese derecho de formarse, tienen esa obligación cuando estén formados de enseñar a quienes vienen detrás de ustedes, pero les quiero por favor pedir como coordinadora de esta cátedra que hagamos esa interacción con el respeto que todos nos merecemos en las intervenciones que tengamos, en los mensajes que traslademos y en los correos en donde interactuemos para el manejo de la información. Esto de verdad nos va a enriquecer, es parte del ejercicio que tenemos que aprender a tener como ciudadanos y ustedes como futuros profesionales del derecho que van a ejercer en este país. Esta es la meta que tiene la facultad de derecho y en particular esta cátedra. Así que yo les reitero toda la disposición de mi parte de poder ser más que una docente, una facilitadora académica para ustedes, una amiga en este proceso. Si se puede hacer esto del grupo de WhatsApp y alguien, les estoy dando esta lluvia de ideas porque me aparecen algunas consultas. Para mí siempre es muy complejo tener grupos tan grandes, estamos hablando de más de 200 personas. Yo prefiero tener una interacción en el tablón de la cátedra porque a veces sí hay consultas que son muy difíciles de estar manejando a través de WhatsApp. Pero si ustedes lo tienen, que haya algún vocero que tenga un cuestionamiento particular, ustedes pueden hacerlo y sí pueden trasladarlo a la cátedra. Yo les voy a dar también el número de la asistente que me va a estar apoyando para cualquier duda que ustedes tengan. Así que si no hay más cuestionamientos para la noche de hoy, los veo la tarde del viernes. No hay ninguna duda. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes y que estén muy bien. Nos vemos el viernes. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, buenas noches a todos. Ligna, disculpen. Sí, dime, Alan. Esto es la consulta.